Lo que hemos venido haciendo, incluso de acuerdo a la ley, es presentar nuestro proyecto de presupuesto. Ahora se va a presentar el día 6 de septiembre, con mucha anticipación, el presupuesto para el año próximo, el anteproyecto. Y en la Cámara se revisa, se discute y en su caso se aprueba. ¿Para qué nosotros lo ejecutemos? ¿Aumentará el presupuesto para este año venidero? Sobre todo que ahora tenemos el problema de la pandemia y otros problemas que se han venido. Estamos trabajando sobre eso. Estamos definiendo con mucha precisión, a detalle, sobre lo básico, lo prioritario. ¿Y qué es lo prioritario? Pues todo aquello que vaya dirigido, que vaya destinado a mejorar la situación económica, social de la gente, del pueblo. Entonces, hay programas prioritarios. Por ejemplo, el de adultos mayores. Ese va a contar con su presupuesto. Suceda lo que suceda y se va a incluir un incremento por inflación. El programa Niñas, Niños con Discapacidad va a aumentar, va a llegar a un millón de beneficiarios. El programa de becas aumenta porque crece la matrícula y va a ser de alrededor de 12 millones. Esos programas, salud, tiene prioridad.